Hola, bienvenidos al sorteo 69-28. Estamos en el Zaman de la Suerte y para hoy domingo 24 de julio nos acompañan los delegados de la empresarial Lotería del Cauca. En funcionamiento, las baloteras. Y recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos, te drogas la rebaja y efecte a nivel nacional. Y en el departamento del Cauca en acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Los invito a ver el resultado para el Zaman de la Suerte. Hoy el ganador es el número cero. Cero, tres, tres. Verifiquemos juntos el resultado. Aquí el ganador, cero, cero, tres, tres, cero, cero, treinta y tres. Número ganador delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos felicidades. Recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Zaman de la Suerte. Suerte.